Nos encontramos en el domingo duodécimo después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy la parte de la Escritura del buen samaritano como muchos predicadores la nombran nuestro Señor vemos que les dice dichosos vosotros que veis lo que veis que oís lo que oís pues muchos reyes y profetas desearon verlo y no lo vieron con eso nuestro Señor estaba manifestando claramente quien era que era lo que esperaban los profetas los reyes todo el Antiguo Testamento sino al Mesías al ungido de Dios y pues bien les estaba diciendo claramente eso y dichosos porque claro aquellos esperaban en el Mesías en el ungido habrán Moisés muchos reyes y profetas es decir todos aquellos que Santo Tomás denomina los mayores como los patriarcas que tenían a su cargo dirigir en causar al pueblo elegido y que tenían la fe en la Trinidad y en la Encarnación lo que pasa es que esa fe no era pública y en ese sentido era esotérica porque el pueblo rudo no estaba apto para recibirla y por eso entonces esa era toda la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y una vez más no como dicen estultamente los teólogos y muy grandes teólogos de que la diferencia era en la Santísima Trinidad no podía ser la misma fe jamás una fe que no sea la del Dios uno y trino no es la misma fe por eso si no existe dicho sea de paso el Dios de los católicos como dice Francisquito judaico no cree en Dios uno y trino eso es clarísimo ahora si yo admito como esos teólogos de gran reputación pero a veces de poco caletre de que es el Dios remunerador ah bueno ahí entra alá de los musulmanes alá de los cristianos también trino y el Dios de los judíos y cualquier Dios que sea medio bueno y remunerador y tenemos todos la misma fe que cubenismo falta de fe trinitaria y de especificación teológica pero si no se definen bien las cosas la puerta queda abierta por eso santo Tomás con gran sabiduría decía no creían tenían la revelación pero no era pública hasta que no se cumpliera la plenitud de los tiempos con la encarnación del Verbo y así sea luz de todas las gentes del mundo por eso nuestro Señor les dijo dichosos vosotros que veis lo que los otros quisieron ver y oír y no vieron y como lo iban a ver como lo iban a desear porque tenían la revelación y por eso Abraham es el padre de la fe del pueblo elegido y decimos nosotros hoy en día que tenemos la misma fe que Abraham Isaac y Jacob y no es en el Dios remunerador es en el Dios uno y trino padre hijo y espíritu santo y el verbo encarnado y si no no hay religión no hay fe y no hay iglesia católica y no hay Dios porque Dios es trinidad santísima trinidad absolutamente uno y relativamente trino que misterio que misterio el misterio de los misterios y de toda la eternidad que será eso la contemplación eterna beatica y beatificante contemplar a Dios en ese misterio inexpugnable y por eso la necesidad de la revelación porque solamente Dios me puede decir lo que Él es y para eso se encarnó el verbo y les dice aquí estoy dichosos pero que reproche a los judíos a los fariseos porque saltó ahí mismo un lexperito un leguleyo un abogadito un doctorcito como hay tantos aquí en Colombia por magistrados que sean pero doctorcitos de pepericuatro lamento mucho el que sea doctor que sea doctor si no es doctor a la quinta porra pedazo de mediocre y los doctos lamentablemente son pocos y esa es una de las falencias del clero indocto y mediocre por eso todo obispo tiene que ser docto porque él es el doctor ex oficio para enseñar las cosas de Dios la doctrina y brillan por su ausencia porque ¿a dónde están los obispos doctos hoy en día? ¿qué cátedra dan? ni en la fraternidad ni fuera de la fraternidad ni en la tradición ni en el modernismo ni en nada así es estamos como ovejas sin pastores ¿qué se va a hacer? así estamos podrá haber sacerdotes pero estamos sin pastores doctores se está cumpliendo literalmente el pueblo sin pastores y no porque no haya obispos y sacerdotes pero es que no hay doctores ¿dónde están? a ver en este magnum de confusión ¿a dónde está? el que asienta cátedra mínima de luz y de verdad no hay de ahí el gran problema ¿de dónde van a salir? y ya no se pida que sean apocalípticos porque eso ya es pedirle peras al olmo doctores y apocalípticos uy no eso no eso no existe pues bien así estamos pues así sale este leguleyito doctorcito legisperito que conocía al dedillo las escrituras pero vemos que le pregunta nuestro señor para tentarlo dice el evangelio que tengo que hacer para salvarme que está escrito en la ley y el otro le contesta perfectamente amar a Dios con toda el alma todo el entendimiento todo el corazón y al prójimo y al prójimo y quién es mi prójimo o sea que lo que él sabía materialmente con su fariseísmo jurídico lo tira por tierra quién es mi prójimo así así que toda la ley de la caridad de Dios del amor de Dios yo me la puedo tirar si le pongo el apéndice y quién es mi prójimo y si mi prójimo es lo que a mí me gusta mis amigos mis hermanos mi familia o los compatriotas y el resto son extranjeros viles se acabó porque prójimo es todo ser humano que yo tenga próximo de mí sea lo que sea y si está en dificultad y más de gravedad y de muerte tengo el deber de auxiliarlo y por eso entonces la parábola esta del buen samaritano porque ni el levita ni el sacerdote pasaron y no les importó un comino pasó un vil samaritano y ese sí se ocupó y claro aquí tenemos toda la obra de misericordia pero yo quiero enfatizar en ese problema de dialéctica que se creó a raíz de este legisperito que con su moral farisaica o farisiaca o como se diga quebrantaba toda la ley que él había que él había muy bien sintetizado y expresado pero la anulaba quien es mi prójimo y por eso nuestro señor le pone un ejemplo como era gran pedagogo gran didáctico y así le da la moraleja a la lección que nos queda a todos patente para que hagamos otro tanto y así nos salvemos porque yo no me puedo salvar sin amor a Dios y no me puedo salvar si no amo a mi prójimo por amor a Dios así de claro y de sencillo y a ver si hay amor al prójimo y a Dios en el mundo de hoy cero de parte de los estamentos gubernamentales cero por mucho derecho al prójimo o de los hombres que querramos meterle y mucha ley vericueta cero porque esta es la ley pagana del más fuerte y el poder manda por encima del bien la verdad y la justicia es más la justicia está para los bobos como la tela de araña que se queden ahí insertados ahora sí si viene un animal más grande la desbarata pues bien así entonces vemos como este legispérito anulaba la ley y nuestro señor quería justamente reivindicar esa ley cuya mala interpretación hacía de ello letra muerta que mata y vemos cómo se conjuga una vez más epístola y evangelio como la epístola me dice que el ministerio del espíritu y no el de muerte como era el antiguo porque todavía no estaba expresada digamos de una manera tan explícita aunque estaba contenida pero más bien se veía la parte de la falta como entonces quedaba letra muerta si yo lo interpreto literalmente sin el espíritu que vivifica sin la verdad y la verdad eterna y sobrenatural entonces aquí hay una confrontación de una moral y una espiritualidad judaica farisea que naturalizaba la ley y la hacía letra muerta era una moral natural regida por la razón del hombre por lo que yo piense como la moral del protestante esa moral autónoma por eso no es de extrañar como el padre Castellani comentando en sus tres libros donde habla del evangelio de cristo predicas primera y predicas segunda relaciona la moral protestante con la moral farisaica judaica de la letra que mata porque está independizada de lo sobrenatural no depende de Dios sobrenatural depende de lo natural lo que es bueno naturalmente o lo que a mí me parece en definitiva bueno pero no es ya Dios la referencia el fundamento y la iglesia por eso la moral protestante puritana y la moral farisaica judía son en definitiva la misma cosa y por eso el padre Castellani las asocia y esa es la moral la ética naturalista judeo mazónica la ética puramente natural sin referencia a Dios a su iglesia sin lo sobrenatural y por eso no nos extrañe de tanta injusticia porque la moral por la moral no existe el fundamento de la moral está en el fin último y el fin último es Dios y Dios revelado entonces una pura moral natural racionalista no sirve no funciona es una moral puritana protestante o farisaica judía mucha filacteria mucha cosa externa pero poco del espíritu de verdad que vivifica por eso la letra mata y ese es el aspecto que hay que mostrar porque el mismo padre castelano nos dice que toda esta crisis de la iglesia que él ya veía viene de ese espíritu farisaico que adopta el puesto de Dios se corta de lo sobrenatural y se erige a otra cosa en su soporte y ese soporte quien termina siendo yo mi razón lo que a mí me parece y no lo vemos hoy lo que yo determino que es bueno o no si yo pienso que es la libertad la que me permite a mí realizarme como gay lo hago que tal que moral y eso es ley con derecho a adoptar increíble pero un ejemplo que duela para que nos demos cuenta de la estupidez y somos todos iguales así que si eres invertido o polifacético da lo mismo casado o soltero es recuntado o no da lo mismo es tu libre interpretación realización de la personalidad y de los derechos del hombre ah que bien que moral judía aplicada para los goy imbéciles y tienen mucha razón los judíos de decirnos goy imbéciles que no lo dicen pero está contenido porque somos imbéciles si no fuéramos imbéciles no estaríamos así y peor dentro de la iglesia o a ver quien es el papa el jardinal o el obispo o el curita que lo diga lo digo yo porque yo me salgo de los esquemas pero a ver ¿a dónde están? entonces tiene mucha razón el padre Castelani cuando dice el grave error de adjudicar la autoridad de Dios al hombre de modo general en el mundo en la sociedad y de modo particular en la iglesia en el clero hay la jerarquía y la obediencia sí señor pero yo no adjudico la autoridad absoluta y exclusiva de Dios ni al papa ni a la jerarquía ni a nadie sino en tanto y cuanto función de ministerio de vida administradores del circo repartidores del pastel pero no son los dueños del circo ni del pastel ojo eso es como si el portero del edificio como los hay muchos son los que deciden quién entran y quién no entran son los casi dueños del edificio ojo y ese clero gobierna a los hombres como si fueran los dueños de las almas y ahí tenemos el clericalismo yo actúo y te prohíbo como hacen los del opus y los curitas de la fraternidad también leer eso no me lea eso léame esto otro como me lo dijo a mí el padre bonter que en paz descanse el imbécil pero que descanse en paz oiga mi hijito no lea filosofía y digo ¿qué? así que no pudo leer la suma contra gentiles porque para él era filosofía eso porque aquí le vamos a enseñar y el imbécil me decía que el mundo tiene millones de años porque si la estrella más cerca que es la sirio demora cuatro años y medio de luz para llegar cuanto lo otro y le digo yo y acaso Dios no pudo hacer el mundo con todas las luces iluminando ya y no tiene siglos acaba de ser ya como Adán lo ve un científico y a los cinco minutos y viene con su leguleyada sí ¿dónde está tu mamá? hace treinta años que vives no hace cinco años que salí del soplo divino de Dios y por eso el padre Carreira que sale ahí en un programa muy bueno porque ha hecho conocer al padre Castellani en España y lo felicito a de Prada pero sale a decir estupideces como astrofísico jesuita cree en Dios porque ya sería el colmo pero el mundo tiene millones de años pedazo de idiota porque claro si el mundo está en expansión y me remito entonces de esa expansión a su origen entonces tuvo que haber un momento hace milos de años y eso después que explotó sí muy bien duró otros miles de años para condensarse y hacerse una estrella y así y de dónde saca el eso científicamente hizo la prueba en el laboratorio entonces mijo si no hiciste la prueba en el laboratorio eso no es científico de acuerdo a la ciencia de hoy que tiene que ser comprobable en laboratorio hasta entonces no me hagas el bebé probeta o el mundo probeta o que el de un mono yo saco un ser humano en un laboratorio y tú seas el papito pues trágate todas esas fábulas estúpidas como ya decía San Juan Crisóstomo pero así son el astrofísico y sabe mucho el padre inteligente pero vea y cuando habla todos callan que me inviten a mí en el programa y la que se arma pues bien que no puede ser entonces así tenemos y ya medio me perdí porque no sé a dónde dejé el hilo y bueno el Alzheimer comienza tiene que comenzar algún día de todos modos retomando el hilo de la idea ¿qué pasa con la crisis actual que el padre justamente Castellani decía de atribuirle a la autoridad al hombre de Dios creyéndose ellos los dueños de los hombres de las almas como hacen los rabinos es terrible y hacen los curas también yo te digo lo que lees y lo que no lees ah y aquí me acordé fue cuando el profesor el padre de Bonter su magna prueba de que el mundo tenía miles de años y lee esto lo otro pero por Dios menos mal que ya fui leidito porque si no saldría como los otros tan tontitos como salen clericalismo puro ah pero como soy el santificador pero tú eres el instrumento el ministro no eres el dueño no eres el dueño de las almas es ahí el problema y eso es un efecto también del paganismo se cree uno se cree uno dueño de las cosas el señor feudal yo soy el dueño la servidumbre de dependencia que en eso se caracterizó dicho sea de paso el espíritu español de Castilla que no venía con ese concepto de servilismo gótico transmitido a la nobleza astur leonesa y con ese espíritu de independencia y de conquista se hace el señorío del hombre libre que obedece en orden al bien común y no a un servilismo feudal ¡epa! hay una gran diferencia conyuntural y eso es lo que hace la hidalguía hispana ahora pisoteada servilismo gótico pagano falta de señorío pues bien si a eso se le suma que la autoridad se la imputo al hombre como si fuera la de Dios y no en tanto y cuanto ministro medio tenemos lo que pasa y si encima esa autoridad en la iglesia está avalada por la infalibilidad del Papa ¡ay Dios! que estragos si si yo tengo una mentalidad gótica pagana servil feudal y no castellana por supuesto estoy frito como están fritos todos esos que porque el Papa es infalible ya se puede poner a la iglesia de Ruana un momento señor las cosas no son así ven como el espíritu germanófilo gótico pagano todavía hace teología dentro de la tradición y de la iglesia por eso es que no salen de sus mentalidades serviles no han aprendido cuál es el ministerio del espíritu de verdad de la libertad que os hace de la verdad que os hace libres veritas liberabi vos no han entendido paganos que son así es por eso hay que entender bien las cosas y hacer teología con mentalidad castiza no con mentalidad servil es ahí la gran diferencia y se obedece no porque tú tienes la autoridad del poder del dios torre el más fuerte llámese tutankamón o montezuma o presidente de no sé dónde sino porque tienes la procura la gerencia del bien común que es muy distinto y por eso el castellano aunque sea un basurero o un camarero sirve a un señor como señor y somos todos iguales y ancha es castilla y cauno es cauno y ca cual ca cual pero no somos siervos somos hombres libres con garra de conquistadores y eso es lo que hizo a américa hispana hoy y se habla eso es ya historia pero esas mentalidades son las que tienen góticamente obnubilada la iglesia farisaicamente judaicamente es ahí la situación entonces nada de servidismo y si hay una servidumbre no es ante los hombres es ante Dios que es el dueño absoluto de la creación y toda autoridad es participada tanto en el orden político civil como en el eclesiástico religioso o el de la iglesia espero que esto quede medio claro no digo claro porque quizás yo tampoco soy tan claro trato de ser me esfuerzo pero soy también limitado pero espero que medio quede clara la cosa porque si yo atribuyo la autoridad de Dios al hombre y ese hombre se cree el dueño de la iglesia de las almas de los hombres en que quedamos en todas estas estupideces que vemos hoy yo soy el papa rebusno y palabra de Dios amén tu abuela así de claro porque porque si eres papa habla como papa y ministro de la verdad si no serás ministro del error y serás antipapa y ante eso se está ante una antiglesia sinagoga de Satanás a ver pero si yo soy francés o inglés europeo España no es Europa culturalmente sino ese concepto germánico claro no entender no se entiende pues bien mis estimados hermanos la autoridad siempre por muy alto que estemos en la jerarquía es ministerial por eso el papa es el vicario de Cristo visible aquí en la tierra vicario no es el dueño de la iglesia no es la iglesia por Dios pero con conceptos paganos medio cristianizados de servilismo gótico a ver y le he hecho la infalibilidad encima a ver que sale por eso tanta estupidez perdónenme y hablo porque estoy cansado ya y el que quiera discutir en los blocos en lo que sea que salga a ver si eso de una buena vez sacude alguno pero no sigamos inmersos en esto que nos tiene atados y no nos deja ni respirar pues bien mis estimados hermanos que nos quede clara la moraleja en el espíritu de verdad en el ministerio de la verdad y no de la letra que mata y peor interpretada por leyes peritos mediocres doctorcitos leguleyos quien es mi prójimo pues bien mis estimados hermanos que la santísima virgen maría nos ayude a comprender estas cosas para que podamos mantenernos fuertes firmes en la fe porque todo esto es un atentado contra la fe dogmática de la iglesia y que así podamos perseverar mantenernos venidos por la gracia exclusiva de dios y no por mérito propio como lo dice la epístola no es por mérito propio sino porque dios lo da pues bien y por eso es gracia gratuito y hay que ser agradecidos con dios seamos agradecidos con dios y seamos misericordiosos con nuestro prójimo que son todos los que yo tenga a mi lado y así poder entonces realizar el ministerio de la verdad que nos hace libre en ese amor a dios y al prójimo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Hijo 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 Hijo